Sí, adelante con Cristina Guevara. Gracias, presidente. Y con eso que nos está diciendo el señor Gutiérrez, yo preguntaría qué cosa ha hecho la administración bajo su presidencia para que esto no siga así. Conociendo nosotros que el Código Civil señala una figura que se llama la excesiva onerosidad de la prestación. Es decir, el Estado peruano podía sentarse alrededor de la mesa a conversar con estos porque la merced conductiva era pues pactada sobre la base de un precio de barril de petróleo de 20 dólares. Quisiera, por favor, si me podría contestar. Gracias, presidente. El contrato está escrito, congresista Guevara, de tal manera que tiene un blindaje muy difícil de hacer y hoy día mire inclusive las plataformas que están en utilización la desmovilización. ¿Qué significa la desmovilización? Se deteriora por el efecto del uso la desmovilización corre a cuenta de Petro Perú y qué hacemos con las plataformas desmovilizadas o qué hacíamos porque ya no estoy en Petro Perú la vendíamos como chatarra en licitación pública. Eso ocurre. Y lamentablemente el contrato está tan blindado que lamentablemente no permite hacer nada. Lo último que dejé veamos la posibilidad aunque sea que haya algún mejor tratamiento por la plataforma se quedó en camino, congresista. Adelante, congresista Guevara. Gracias, presidente. Está blindado, como usted lo dice, señor Gutiérrez, a través suyo, presidente, pero también tenemos conocimiento que estas 90 plataformas que se alquilaron, cuatro se vinieron abajo, ¿no? Cuatro se vinieron abajo. El acero que está en el mar de Talara tiene un efecto corrosivo, contaminante, ¿no? Contra el medio ambiente. Y esa no era una causal como para poder intervenir esto. Gracias, presidente. Hasta donde necesitan los asesores legales, lamentablemente no. Y más bien me gustaría, a través de usted, presidente, hacerle llegar cuántas plataformas se vinieron abajo por deterioro y que hemos tenido que venderlo como chatarra en los mercados del norte. Pero es una realidad. Y yo soy respetuoso de la estabilidad jurídica. Yo soy un convencido que eso está ahí y hay que respetarlo y seguimos para adelante. Y simplemente mencionaba, Petrotec no tenía ningún interés en asociarse con nosotros. Pero podría permitirme una... Usted, lo que está diciendo claramente, señor Gutiérrez, es que este mal negocio de los pozos petroleros de propiedad de PetroPerú le están costando al país casi 400 millones de dólares al año. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que le estoy diciendo es que la producción que ellos hacen a precios actuales significa que PetroPerú en términos anuales paga 380 millones de dólares por su petróleo y recibe como contraprestación 10 millones de dólares por su plataforma. Eso es lo que le estoy diciendo. Y Petrotec no tenía... Eso es un hecho objetivo, señor presidente. No es una opinión. Y la matemática no es una opinión, felizmente. Entonces, Petrotec... Petrotec, señor, no tenía ningún interés en ir con nosotros. Tanto nos han criticado con quién van. Pero quedaban dos actores más, PITKIN e Integral de Servicios Técnicos. Ninguno de los tres sindicados presentó interés en participar con PetroPerú. Del puntaje empresarial sobre 20 puntos, las empresas señaladas, es decir, PITKIN e Integral de Servicios Técnicos, PITKIN tenía 0.04. Integral de Servicios Técnicos 1.16. Y no operaba en el Mar del Norte, en el Mar de Noruega, señor. Entonces, eran elementos de juicio. Decíamos, oiga, acá tenemos un interesado, calificado. No será una mayor, será una junior. Pero esta junior nos lleva a la posibilidad de poner todo para tener una posibilidad de que PetroPerú en un momento tenga producción y esa producción toma el 25%. Pero alguien me dijo, por ahí en una entrevista de radio, oiga, pero usted no hiciera un concurso para buscar socio. Y yo le dije, oiga, la búsqueda de socio no se hace por las páginas amarillas, ¿no? O no hago un aviso, llame ahora, llame allá, busco socio para licitación. Así no funciona esto. Hay que ir a los foros. Y he ido a los foros. Por favor. En el periodo 2006-2009, yo he ejercido la presidencia de una institución que se llama Arpel, que funciona en Montevideo. Y he hecho el doble cargo, presidente de PetroPerú y presidente de Arpel. Arpel es una nación regional de petróleo y gas natural de América Latina y del Caribe, donde están todas estas empresas, BP, Shell, Total, Exxon, Petrobras, Rexol, ahí está por supuesto PetroPerú, PDVSA, Plus Petrol, YPF, Recope, que es la costarricense, ANCAP, que es la uruguaya, está Doyle, que es la noruega, con todos ellos, desde la presidencia de Arpel, hizo una labor de promoción intensa durante dos años. Lamentablemente, por la poca filiación petrolera en el Perú, ninguno se animó. Petrobras y Ecopetrol se animaron, pero en estos lotes en la Amazonía y no en el offshore, que era una voluntad que teníamos nosotros. Pero, ¿dónde se hizo eso? Porque puede ser muy declarativo y yo le puedo enviar la copia de todos los viajes que se hizo y no complate el fisco, presidente. Reuniones de Arpel en Quito, Ecuador, ante 212 personas organizadas por Arpel, en mismo Montevideo, en Asunción, Paraguay, en Argentina. En Argentina tuvo una intervención especial yendo a Mastarrosto, que es la capital de la provincia de Chubut. Si miran el mapa de Argentina, Tierra del Fuego, de abajo hacia arriba, Tierra del Fuego, Santa Cruz, la tierra de Kirchner, y arriba de eso la provincia de Chubut, donde se habla mucho de Comodoro Rivadavia, que es una de las principales ciudades de la provincia de Chubut y su capital, Rostock. Yo ahí me reuní con el gobernador de la provincia de Jordas Neves y la empresa es provincial. No pudimos llegar a ningún acuerdo. Estuve en San José de Costa Rica, estuve en Japón, en Tokio, hablando ante la sociedad Yogme, que es la que maneja el recurso natural de Japón y vinieron al Perú a hablar. No pudimos llegar a ningún arreglo. Y estuve cerca del conflicto de Georgia, en Azerbaiyán, en Bakú. Esto fue un periplo y yo puedo demostrar de cada uno de estos viajes que he hecho. Y estos viajes conseguí la invitación. Porque decía, con los viajes que hago, cualquier día me van a llamar a decir cómo se pasé el señor. Y vamos a decir, durante cuántos días estuve, por ejemplo, a Azerbaiyán, un viaje cerca de 28 horas para permanecer 48 horas. Creo que no es nada agradable. Pero se hizo el intento y lamentablemente al final quedamos, y ustedes vieron, sin competidores en algunos lotes y con las únicas alternativas que teníamos era la alternativa Discover, que no es una mala alternativa, no es una empresa grande, pero tampoco es un grifo. Eso es lo que tengo que decir, señores. Bacú, por si acaso, es un sitio muy importante a orillas del Mar Caspio, desde el cual salen dos ductos, uno por Georgia hasta el Mar Negro y el otro llega hasta Tibilice, que es la capital de Georgia, y baja a Seiyan, que es un puerto en el Mar Mediterráneo. Y eso me he recorrido. Hablando con los señores de Bacú, hablando con la empresa estatal allá que se llama Socar, y puedo conversar más de ese tema, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Abrimos congresista Guevara. Bueno, estaba primero, respetemos, estaba primero Víctor Andrés. Adelante con esta García Belagunde. Ahora sí le doy la bienvenida al señor Gutiérrez. Bueno, él nos ha hablado de empresas junior. Junior. Yo diría que son baby. Porque con tres años una empresa es baby, no es junior. Yo entiendo que junior puede ser de ocho años, de diez años, de quince años. Pero una empresa de tres años de funcionamiento es junior. No es junior, es baby. Más que junior, es baby. La baby discover. Ahora, la baby discover, ¿qué dice acá en su business, acá en su página web? Que todo el mundo la conoce por lo demás. ¿Qué dice? La idea principal de negocio detrás de la creación de discover es capitalizar para acceder a nuevas herramientas de exploración de alta tecnología, combinada con nuevas oportunidades de negocios en el territorio noruego para nuevos actores, para nuevos actores y pequeños actores. small players and newcomers. O sea, para nuevos jugadores y pequeños jugadores. Pero esto es para nuevos jugadores y pequeños. Ahora bien, es una compañía de veinticinco empleados, no se ha podido decir acá cuánto es su capital social. Es una compañía que tiene, señor presidente, conforme aquí se ha dicho, que coincide con lo que dijo Rómulo por teléfono. Es decir, con un patrimonio como dijo Rómulo dijo, que esta empresa había sido descalificada. Aquí se ha negado eso. Dijo que había sido descalificada porque tenía un millón cuatrocientos mil dólares por cobrar un activo fijo de tres millones de dólares, deudas a corto plazo por trece millones de dólares y un patrimonio de once millones. Aquí nos han dicho lo mismo, un patrimonio de once millones de dólares aunque unos activos creo que se dijo de treinta y dos y unos pasivos de veinte en todo caso restando uno y sumando el otro. Una empresa baby, una pyme, un grifo, varios grifos, no uno, son varios grifos en realidad. Gracias. 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 Gracias.